Música 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 Noa Que? No tiene gracia eh No que no tiene gracia me va a dar unanmole de tanto gritar Música No tiene gracia Porque no tiene gracia el que? Estaba huyando ¿Estaba huyando? ¿No lo has escuchado? ¿Cómo que ahí no tiene gracia? ¿Por qué? Ah, no, sí, es verdad, sí. Soy el demonio mamón. Tiene mucha gracia que hagas. Miedoso. No, no, yo no tengo miedo. ¿Le tienen miedo en serio al hombre lobo? No, 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 no. A los demonios no le tenemos miedo a nada. Yo le tengo miedo, la verdad. Me he dejado la garganta gritando en la vida. Vale, dices que tienes dos stacks. Serían 18 stacks de lingotes. Toma, sáldale la deuda. Y no le vuelvas a pedir nada, ¿eh? Es que... ¿Y si me toca? Mira, te va a sobrar lo que te sobre la apuesta. Espera, haz las cuentas tú. ¿De qué eras el demonio mamón? De la avaricia, supuestamente. Tendría sentido, tendría sentido. Míralo, míralo, míralo. Vale, para saldar la deuda. Ahora dice, ahora apuesta. Uy, estoy ahí, ahí, ¿eh? Oye, mamón, me estás buscando. ¡Ostras! Digo, ya está, no la he vuelto, no la ve otra vez. ¿Qué, me echas de menos? A ver, 18. Sí. Ah. ¡Noa! Dime. Qué guapa estás hoy. ¿Noa, no quieres apostar? Tienes un ojo... No tengo nada con que apostar. El demonio, el demonio mamón. Tiene cosas para dejarte, ¿eh? ¿Cómo que tiene cosas para dejarme? Sí, sí, sí. ¿Vas a ser mi sugar demonio? Tengo, podría, podría. ¿Tú quieres? Hombre, yo te dije que cuando encontráramos a Ana, pues podríamos hablar las cosas. Pero primero tenemos que encontrar a Ana. Que, por cierto, escucharme. No, 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 no. Hablar no. Dijiste que formarías parte de mi arena. Yo, yo, de mi boca nunca ha salido eso. Yo te he dicho que cuando, cuando encontremos a Ana, miramos. Pero escucharme algo. El bo... ¿Bolo? Bueno, ni modo. Sí, está ahí. Mirá. ¿Yo qué? ¿Qué le gusta hacer? ¿Tú al final vas a hacer algo con el hombre lobo o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pobre animal si nos quiere matar? Es un pobre ser incomprendido como yo. Ya está, en el momento, Emo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Estás adolescente? A ver. A ver si me pagan bien lo hago. ¿Qué pagar? Si tenemos que ayudarnos entre todos, tenemos que hacernos una defensa para poder protegernos. ¿Cómo tú le vas a saldar su deuda? Escúchame, rata. Perdón. Es que se me quedó de fin. El bolo no, 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 eh. ¿Verdad que tú me vas a ayudar que eres muy poderoso? Es que ese pelo no te ayuda. Yo sí, yo ayudo a quien quieres. ¿El pelo no? Claro que sí, es el pelo. Es el pelo, sí, sí, sí. Ah, que te iba a decir, ¿tú desde cuándo llevas cuernos? No sé, pero que me llame Jota teniendo cuernos, pues, me siento un poco raro. Lo peor es que le dije que tenía pelo. ¿Cómo? ¿Y quién es Jota? No sé, no sé, bolo sabrá. Pero ¿por qué la gente está tan tranquila? Pero yo ¿por qué voy a estar intranquilo? Bueno, ven un momento. Voy a intentar buscar la forma de encontrar un hechizo para poder rescatar a Ana, ¿vale? Cuento contigo. Sí, claro. Ya sabes que yo te ayudo a encontrar a la chica esa. ¿Por qué le dices la chica esa? Porque se me olvida su nombre. Ana. Vale, Ana. Que toca a dos potes y se me olvida todo el rato. Ana, vale, Ana. Vale. Es que como solo me acuerdo de sus preciosos cuernos. Porque mira de esa forma. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué miras de esa forma a Ana? No, por nada. Ya está otra vez el... Haciendo de la suya. Es que... Ana es guapa, ¿eh? Ya sé que es guapa. Es bellísima. Sí, 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 sí. ¿Será la próxima mujer de Mamón? Mamón. ¿Qué? ¿Estás poniéndote losa? Que a ti también te quiero, ¿eh? Tú a mí serás mujer de Mamón. Ni modo, Mamón. Lo que tú digas, pero tenemos que rescatarla. Vale. ¿Y dónde está? ¿Qué se te ocurrió? No lo sé, pero mira, voy a hacer una poción de con la esencia que tengo en su sangre. ¿Qué quieres? Toma, vete al casino. No es momento de apostar. Adiós. ¿Cómo te digo? Pero no. Siempre un buen momento para apostar. ¿Pero qué pasa? Si te sale carbón, me lo quedo. Si te sale esmeralda, te lo devuelvo. Y si te sale diamante, te lo duplico. Vale. Apuesta lo que quieras. Uno. Perfecto. ¡Uh-huh! Diamante a la primera. ¡Uh! Tengo la esencia. ¿Tú crees que estará tapándonos? No creo. Ah. A ver. ¿No? Vale, pero te hay que hacer aire. Escúchame. Mira cómo toca. ¿Cómo? Mira cómo toca. Como me lo han regalado. Venga, todo de una. ¿Por qué? Por seguiros el rollo. Pero bueno, en fin. Toma toda. ¿A ti no te entra fácil? Acaba de tocar el diogante. ¿Emeralda? ¿Lo devuelvo o sigue jugando? Dale, dale, dale. Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar, jugadores. Chicos, escuchadme una cosa. ¿Qué? Tenemos que protegernos por el hombre lobo ese. Y también si consigo hacer una poción o algún encantamiento, un hechizo, algo. Porque voy a intentar ser más bruja de lo que supuestamente soy. Para encontrar a Ana, ¿puedo contar con vosotros? Sí, ¿qué necesitas? No lo sé todavía. Pero cuando lo sepa, os lo diré. Que tengo que... Yo estoy dispuesto a ayudar, sea lo que sea. Vale. Por un maldico precio. Si por lo que sea encuentro a... Encuentro a Ana o lo que sea, os aviso, ¿vale? Sí. Vale. Adiós, adiós. Adiós, mamá. Adiós, Noah. Adiós. La tienes ya, ¿eh? Ah, has visto que le he dado un besico y no se ha quejado. Sí, sí, sí. Bueno, ¿querés continuar después? No sé. Mejor en otro momento, Rathla. ¡No, no, 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 eh! Ah, ahora sí caíste ahí. Noah, ¿eh? Ahora sí creíste. ¿Creíste en serio? No, la verdad es que no. Mentira. ¿A mí me vuelves a quitar el martillo? A ver, a ver. ¿Puedes pegarme a mí? Yo soy un demonio y yo no muero. Yo ya estoy. ¿Puedes pegarme a mí? Yo soy un demonio y yo no muero. ¿Puedes pegarme a mí? Yo soy un demonio y yo no muero. A ver, entonces, a mí me vas a matar, ¿eh? Ah, quita 40 de vida esto. A ver. Sí, sí, sí. Sí, sí, me matabas, ¿eh? Metense. Yo soy un demonio y yo no puedo morir. Mi, 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 mi. Ah, no, sí, me echo el muerto. Claro, claro, yo no muero. Me echo el muerto. ¿Qué? Uy, este es nuevo. Eh, yo a ti no te había visto antes. Hola. ¿Quién eres? Me perdí en el bosque. Me perdí en el bosque. Y estoy buscando refugio porque está lloviendo. Y me voy a ir a dar una... A ver, esto es un casino hotel. Pero el hotel aún no está acabado. ¿A dónde te miro? ¿Al pecho o te miro a la cara? No tengo ni idea. A la cara, a la cara. Es que me ha salido un ojo, pero el ojo ese no lo controllo. Vale. Se ve... No puedo dejar de mirar de mal. Ok. Eh, ok. Es un poco asqueroso el ojo, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Puede dar una infección en el ojo, o sea, en la mano y me la paso en la cara. No, no, no. Ah, sí. Sí, a mí la rata me pegó la gripa el otro día. Oye, ¿eres nuevo? Eh, sí. Estaba ahora mismo por el bosque. Estaba buscando a ManuCrap y estaba buscando también al polo, pero no lo encuentro. Entonces... Pues te voy a dar un par de cosas ya que eres nuevo. ¿Qué? Estos son a super por encima. Vamos para allá. ¿Dónde nos damos? Nos damos aquí en esta... Nos repartimos aquí las cosas. Mira. Venga pegado. Por ejemplo, ¡pau, pau, pau! Oye, tú no serás un demonio porque últimamente hay demonios por aquí. ¿Cómo va esa primera? Uy, ¿qué es eso? ¡Lolo! Póntelo, póntelo. Me lo pongo. Me lo pongo. Póntelo en la mano y dale para equipártelo. Ok. Lo pongo la... ¡Uh! ¡Perfecto! ¿Qué es eso? Ya le debes un favor a la rata. Sí. Ok, ¿qué se supone que yo haga? Me veo bien, déjame... ¡Oh, my God! Toma, toma. Otras dos cosas más. Dame, dame, dame más cosas. ¡Y! Aquí me acabó. ¡Uh! ¡Uh, big and claw! ¡Eh! Ahora me veo como... ¡Eh! 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 ¿Lo ves, no? Ahora le debes cuatro favores a la rata. ¡Ponte la otra garra! ¿Cómo que cuatro favores a la rata? Explícame, da un break. Así es la rata. Sí, sí, cuatro favores. ¿Cómo que cuatro favores a la rata? Ya me he perdido. Dame un break. Dame un break. A mí no me gusta de verle a la gente. Ya, a nadie lo gusta. Mira, la rata todo lo que te da es porque quiere algo a cambio. Ah, mira. Entonces ahora es un favor. Sí. Oye, y esto ni siquiera me va a proteger del frío. No, pero eso tiene experiencia cuando... Cuando mina. Y está guapo. ¿Cuando meo? Cuando mina. Mira, mira. Ah, cuando mina. Ya, tiene más sentido. Púntelo, púntelo. Perfecto. Que no me veo por encima. Yo sé que yo me veo bien por encima. Parezco un leprechaun. Va re cool, ¿eh? Todo verde. No, me veo súper cool. Yo sé que se me está mojando todo a mi vestimenta. Pero una cosa, ponte las otras garras que te he dado. ¿Las otras garras que me has dado? Oye, pero dame con calma, con calma. Púntelo. La rata es así. Oigan. Perfecto. Ahora sí que estamos ready. Bueno, bueno, bueno. Ahora es un súper bueno. Ahora sí que estamos ready. ¿Cómo te llama? Mira, ¿podemos hablar en la parte de adentro? Sí. Que esta llovina como que no me corre a mí. Espérate, espérate. Por ser bueno, te voy a dar unos pies. ¿Me vas a dar unos pies? Por ser bueno, te voy a dar unos pies, dice. Madre mía, me está timando. ¿Qué? ¿Qué? Es un superhéroe. Ahora soy todo un héroe. Es verdad. ¿Qué es la que hay, corillo? Mira cómo me veo. ¿Me veo bien? Sí. Sí, mira. Que te peguen. ¿Verdad cómo no te pueden tirar para atrás? Déjame ver. No, no puedo. Estoy más fuerte que ahorita. Sí, sí, sí. Me gusta. Me veo, me siento exótico, me veo exótico, me siento fuerte, no tengo hambre en estos momentos. Creo que, gracias. ¿Y cómo que lo voy a deber, Jota? ¿Ah, no? No, yo soy mamón, ¿eh? Que tú eres mamón. ¿Qué significa eso? Que se llama mamón. ¿El demonio mamón? Ah, que eres guapo también. Eres mamón. ¿Cómo? ¿El demonio es guapo? Por supuesto, tú me entiendes. Este me cae bien. Este me cae bien. Vosotros no tenéis ni idea. ¿Perdona? Oye, ¿y qué tipo de poderes tú tienes de demonio? Eso nos gustaría saber a todos. El ser tonto es ese poder. ¿Oye? Un respeto al demonio, ¿eh? Te la montó a J Balvin. ¿Pero crees que me has hecho algo? No quería matarte de todas maneras. No te preocupes, pasa a veces. Nos emocionamos y soltamos pedos de cohete. Sí, sí, de cohete, ¿eh? Dios mío, no sabía que aquí las emociones eran tan diferentes y tan caóticas. Me gusta. Y muy intensas, hombre. Me encanta. Es como caótico. Estoy emocionado. ¿Una cosa? ¿Tienes dinero para apostar? ¿Dinero para apostar? Mira, yo tengo estas 20 tierras que yo les robé a... No, 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 no. Oye, ¿cómo te llamas, señor? Me llamo Tati Totales. Soy el de el más allá y el más acá con los pasos más exóticos que vas a encontrar. ¿Y le rima? Te voy a llamar, Tito. ¿O cómo que Tito? Sí. ¿Tatito? ¿Tatito es más fácil? ¿Tatito? ¿Tito? ¡Estás chiquito, Totito! ¿Vamos a ver al Tito? Yo me llamo Noah. Noah. No, Noah. Noah. N-O-A. Noah. No, Noah. Uy, no. Eso me tripea. Me gusta mucho. Deja de estar regalando unas cosas que ya me está dando miedo. Yo no sé cuánto... Oye, Tito. Un placer. ¿Tito no me debes algo? Yo me voy. Vale, todos chicos también. Tener cuidado. Tatito, ten cuidado. Hay cosas raras afuera. Dale. Vale. Soy novio, por cierto. Deja de darme besos, mamón. No me vengas a dar besos a mí, ¿sabes? Dale al nuevo. ¡Chao! Voy, voy. ¿Qué? ¿Qué tú estás andando me besos a mí? Uy, no sé, soy un demonio. Yo no le hago dos con A.